¡Ah, le venía a ayudarme a alumbrar acá! Bueno, Pai, te ayudo. ¡Ah, alumbrar bien te dije! Hablar antes. Yo trabajar duro para mantener mi mujer noche taca-taca. Hablar ahora. Yo ya no sé qué hacer ya yo. ¿Ya llegamos? Sería 120. Oh, me falta 10. ¿Puede ser que nos pude un poquito más atrás? ¿Qué hace acá solo? ¿Me hicieron una llamada? No, mentira, si no tengo ni celos. Viene, no tengo un pedo. Tengo todos los tés, pero me falta uno. ¿Cuál? ¡El te quiero dar! Taca-taca. Tomá, mijito, un remedio para tu dolor de cabeza. Ah, uno, gracias. Taca-taca-taca. Esa era para la cabeza de abajo. ¿Cómo hacían para saber qué remedio era para qué cosa? Yo te explico. Tomá, estos son para los dolores de hueso. A ver, dame. ¡Ay, me cago, me cago! Y así se aprende. ¿Dónde te pega mal sol? ¿Acá en la cuneta? Ah, sí, bozo. Y está muy tocado, ¿eh? ¿Cómo? Para mí que la bujía no anda. Pero si es una bici. ¿Quién es el mecánico? Quédate quieto. No, ma, jajodí. Ahí le voy a decir al señor Fieroes. ¿Eh? ¿Tu marido, Fieroes? Vieja calzón flojo. Basta, porque en serio le digo. Es que yo no codo, ¿eh? Ah, pero qué chica tan bella, ¿eh? Si es por mí voy arriba y trabajo con la estrella. Mami, ¿cómo andá? ¿Quedo una picadita? En mi casa tengo un salmín colgado. Y si quiero unos mates, bueno. Voy a el mate hoy. En mi casa tengo también la bombilla. ¿Y sabés lo que está haciendo? Sí, ¿cómo que no? ¿Y por qué el barbijo? Por color azul. Que ganaron la velocidad de la luz. ¿Quién? Los chimes de la vecina. ¿Viste? Acá está el problema. Pero si es el medidor del agua. Control, por favor. Oficial, si no venía rápido. ¿Y por qué no se controla en mi cuerpo? Ah, pero andá medio atrevida. Bueno, vení. Control, por favor. Pero si venía despacio. Apa. Pero con vos hago cualquier delito, ¿eh? Comigo no te pasa. Ay, no sé qué hacer hoy de comer. La verdad que no tengo ni de... ¡Ay, no! No, no, lo rompí. Bueno, bueno, no importa. Después me compro otro. La, la, la. ¡No! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No, no me pego. Así lavo la ropa yo. No es una gran cosa, pero algo se puede hacer. Vos también son muy lindos, ¿eh? Bueno, vamos a mojarme la ropa. Tampoco es muy grande, pero es lo que hay. Al fin está haciendo algo. Estoy chimoceando. ¿Qué pasó? Bueno, vení, vení. Vení que iba a la vecina Marta. Le encanta la batata. ¿Sabes por qué me gusta barrer? ¿Por qué? Porque me gusta rar el palo. ¿Y hace cuánto está rastrillando? Ya hace unos tres días por ahí. Hoy estoy feliz. ¿Por qué? Porque me salió limpio cuando me limpié el culo. ¿Por qué tu valija de rosada? Porque somos la divina. ¿Y a dónde te va de viaje? A yo blao si no tengo plata. Encima la venta va muy mal. ¿Y qué vende? Vendo ladrillos para que la puerta no se abra. ¿Y entonces dónde va? Acá a la vuelta vive mi abuela. Doctor, me duele la mano. Ah, entonces está embarazado. Bueno, tomá esto cada media hora. Porque aquí hay cosas que no entendés. Ahí está el traductor. Bla, 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 ya, ya. Bueno, ahora te vamos a inyectar. ¿Y la inyección? ¿Y vos sos buen vecino? Sí, pero mi terreno es de acá para allá. ¿Qué querés? ¿Me querés dar un poquito de azúcar? Sí, esperá. Pero esto es sal. ¿Y tu perra no es mala? No. Fuera, 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 fuera. ¡No hay nadie! No te presto, pero mañana me devolvé. ¿Ahora me traes? Bueno, bueno, dale, te espero acá. Es todo lo que tengo, por favor, te lo pido. Mañana me devolvé. ¿Qué pasó con la plata? Hace un mes te estoy esperando. Hola, hola. ¿Me cortó? Qué raro, el chico sin celu. ¿Qué querés? Tengo dos horas haciéndolo bien rico. Mira, me compré nuevo. Ya salió otro. Ahora sí, el último. Hoy ya salió otro. Me compré todo. Pero no es que salió hoy. ¡Biii!